Bueno, hemos llegado al palanconcillo desde la mea de Osuna. Es una pradera que a la altura del año que estamos está bastante seca. A la subida he tenido a la vista todo lo que es la cuerda larga y la imponente peña larga que la he visto. Y a sus pies por allí andaba a rasca fría. Bueno, pues por ahí arriba está el puerto de Malangosto y las peñas crecientes. Que bueno, pues en un futuro las hubiere. Hasta aquí vino la última vez y de aquí ya me metí en un jardín porque lo veía tan bonito. Tiré pues hacia allí, hacia ellas, hacia llegar a un arroyo y meterme en un jardín de zarzas. Voy a ver si subo por ejemplo a este piquito que tengo aquí más arriba. No sé cómo se llama ahora mismo, pero voy a subir ahí arriba y allí voy a almorzar. Voy a pedir la otra última vez. A la siguiente. Veamos. Pero de palabra searon.